La modelo y participante de Enamorando nos dio de que hablar, pero lejos de los escándalos con Damaris que acostumbrada tenía para la audiencia, pues tuvo un sangriento accidente en una parte de su cuerpo, que con valentía compartió en sus redes sociales. Hace un par de días, la participante Magali Chávez del popular programa de la televisión de la Jusco Enamorando nos, sufrió un sangriento y doloroso accidente, que la llevó directo al hospital. El hecho se dio a conocer en un vídeo a través de su cuenta de Instagram, donde Magali es atendida en un consultorio y se ve justo el momento en que el médico acomoda su oreja en medio de mucha sangre. La propia participante menciona que el incidente ocurrió cuando la modelo se estaba quitando un vestido, pero un gancho se atoró en su oreja, provocando que se le rasgara y se le abriera por completo obligando que acuda de inmediato al médico. Afortunadamente, la sensual modelo afirma que acudió a tiempo con el doctor, quien coció su oreja, logrando que quedará bien de nuevo, dejando todo en un terrible susto. Por otro lado, Magali sigue casada con su duelo en contra de Damaris, donde ambas lucen sus cuerpos y compiten por quien es la más hermosa para sus seguidores, situación que deja contenta y satisfecha a su audiencia. Las sensuales mujeres protagonizaron una batalla de fotografías donde demostraron que tan espectaculares lucen sus curvas. ¡Gracias!